hola cerquitos que tal estáis? nos encontramos en llanuras de Axford para hacer el puzzle que se encuentra en esta parte de aquí con el mismo nombre que el punto de ruta, garrafo el clore, vale? este sencillo lo único malo que tiene es bueno al final hay que activar una palanquita para abrir la pared falsa pero bueno cuando lleguemos ya ya os lo explico, de momento llegamos a las trampas veis? si no vais rápido podéis haceros mucho pupa, muchísima pupa ahí, continuamos por aquí cuidado ahí, ya está que me quemo uy espera como me estaba quemando, me salto menos aquí, aquí ah, ah, que me pillan muy bien continuamos y saltamos hacia adelante veis? esta ya sería la cámara del tesoro rirlo, es verdad vale vale ahora sí, no? nos dejaría activar la pared falsa activar la pared falsa uff y aquí vale, ahora sí ahí está y esto es el final ya, aquí tenéis el cofre este es muy sencillo, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego adiós adiós